¿Qué vino entonces si llegó y se va? ¿A qué vino? Vine. A gastar gasolina. Vine porque entonces tanta felicidad que tengo, que traje a mi hermanita Cristina, que la tengo aquí, que nos abrazamos, que estaba en Vimini, en la playa. Vi lo que estaban haciendo contigo, mi niño bello. ¿Conmigo? Ay, esas mujeres te están tasajeando. ¿Cuáles mujeres? Las tuyas, las que tienes en la casa, la popi. La última que llegó. No diga eso. Empecé a ver, porque empiezan a tirarse video y video. Oye, estaban bailando en la... El restaurante de este muchachito, me cae muy bien de Oscarito, ensalado. Ensalado. Y estaban bailando todos allí, ¿verdad? La popi despelotada. Oiga, no. No habla así de la madre de Lili. Ella está despelotada porque ella me le ha comprado una cantidad de ropa cara a esa niña que te vende. Oye, me la tiene como una princesa. Bien vestidita, bien. Se bajó del carro, todo eso me lo cortaron. Y han llegado unos elementos ahí de la guinera. No, pero no, 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 eso no. Empezaron a llegar el efecto de la guinera ahí. Y a bailar por el piso, a poner aquello malísimo. Oiga, no fue así. ¡Popi, no! Está bueno ya, me lo vas a matar. Oiga, no fue así. ¿Cómo vas a ponerse lugar tan malo? Oiga, que no. Decirle a esa gente que va a ir para allá. Esa gente han llegado allí y han arrasado. Pensaban que era la tropical allá. ¿Qué tiene que ver eso con lo que usted vive? Nada, que yo vengo feliz, pero tengo dolor. Porque digo, no me le pueden hacer esto. Cogí el avión, le dije, soy herrera. Me pone el avión, me deja a Cristina senta ahí para que me vea, que se lo voy a decir. Ok, pero no tiene que ver nada con lo que está diciendo. Usted siempre se preocupa. Yo soy un hombre feliz. No lo eres. Soy feliz con mi pareja, con mi suegra. Mi suegra que... ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé qué es lo que tú vas a decir de tu suegra, porque yo... ¿Cuál es la cámara mía? Cuidado con lo que va a decir. Fíjense bien las dos. Quiere que hable de la hermana de Zoom. Fíjense bien las dos. Yo soy... Este es mi niño, lo quiero mucho. Yo le llevo las cuentas. Me lo tienen muerto. A delivery de Uber. Comprando comida. No están cocinando ustedes allá. Esas... Oye, como el de Ordeh ese. Son 300 y pico, 400 y pico en una comida. Y yo digo... Y yo digo, acá estas muchachas no están cocinando. No se está cocinando allá. Pero si no que toman es sopa. Sopa. Viene para acá. Para pasar el tema de la comida. Las dos. Yo estaba en mí, mi niño. O mi sobrino, mi hermana. Vine para acá. Las dos. No puedes echarse más queratina en el pelo. ¿Qué? ¿Quién? Me tienes a Boris. Que mandame una crema. Que mandame esto. Suéltala ya. ¿Pero de quién habla? De ella. ¿Quién es ella? La mamá de la popi. Bueno, tiene su pelo lacio. Pero, oye, pero se ha echado mucho. Acá un ratito. Por un poquitico, un poquitico, un poquitico. Ya. Ya está bueno ya. Y voy a estar aquí la semana que viene esperándole a las dos para enfrentarnos. Pues ya me lo tienen desbaratado.